Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Uno de los grandes poemas del idioma, la coplas a la muerte de mi padre, del suyo, Jorge Manrique. Sé muchos versos de memoria, me gusta recordar versos y los recuerdo. Creo que tenía muy buena memoria. Yo soy Martín Caparrós y no sé qué decir, ¿por qué tendría que decir algo sobre mí? Qué tema tan poco interesante. Soy un buen fotógrafo mediocre y hago fotos desde muy chico, siempre más o menos mal, siempre o más o menos bien, o sea, soy un buen fotógrafo mediocre. Publico mis fotos, he publicado algún libro de fotos, me gusta mucho hacer fotos, sé que nunca seré un gran fotógrafo y eso me tranquiliza y me permite seguir disfrutando del hecho de hacer fotos. Muchas veces me ha pasado que medios quieren publicar una crónica mía, yo digo, sí, pero vienen con fotos, entonces ellos tienen que publicar mis fotos para poder publicar mis textos. Ni novelista ni cronista en principio o en primera instancia, escritor. Yo me pienso como un escritor que a veces escribe ficciones, a veces escribe no ficciones, pero lo básico es escribir, eso es lo que unifica todas mis actividades. Yo escribo así como tonterías por la mañana y libros por la tarde, que también son tonterías, pero más grandes. Últimamente estoy pensando que debería pasar los libros, que es el momento serio de escribir, a la mañana, porque cada vez me da más gusto trabajar a la mañana, pero no lo hago por una razón casi inconfesable, no puedo decir inconfesable porque estoy a punto de confesarla, que es que me gusta fumar mientras escribo, tengo una pipa de agua, una chilla de esas y me gusta fumarla mientras escribo, y no me veo fumando la chilla a las nueve de la mañana, entonces por eso escribo después de comer. Creo que el primer libro que leí fue uno que se llamaba La conquista de un imperio, de Sandocán, escrito por, obviamente, Emilio Salgari, y lo tengo todavía porque fue parte de un accidente de coche en el que yo iba leyendo ese libro, tenía cinco años, volcó, y mientras el coche daba vueltas, yo trataba de seguir, de no perder la línea, el renglón que estaba leyendo, y después terminamos en el medio del campo, por suerte no le pasó nada a nadie, pero desde entonces me dije que si un libro te sirve para sacarte de una situación de tanto peligro, no es un mal compañero. Sin duda, lo que más me hubiera gustado escribir es no un libro, sino un pequeño texto que se llama Tlónuc Bar or Vistertius, uno de los grandes cuentos de Borges, y tanto me hubiera gustado que de algún modo lo reescribí, solo que como él era inteligente lo hizo en ocho páginas y como yo soy un tarado lo hizo en mil. Se llama La historia y es una novela que va a volver a ser publicada el año que viene. La cláusula caparrosa es una tontería que ponemos en mis contratos de edición, por la cual cuando sale un libro mío, el editor me tiene que mandar una caja de buen vino a casa, porque yo quería que el hecho de que un nuevo libro saliera se viera como reflejado en algo un poco más festivo, que simplemente te manden un volumen a tu casa de algo que ya leíste, que no vas a volver a leer, que no te interesa. Entonces la caja de vinos cumple esa función. Mi bigote es casi más antiguo que yo, en realidad lo tengo desde el año, así como está desde el año 81, cumplió 35 años, o sea, es mucho más viejo que yo. Pero, efectivamente, antes tenía barba y otras cosas, quiero decir, pero desde los que 23 años tengo este bigote. Es raro, a veces me cabrea un poco. Recuerdo, hablando de versos, aquel verso de que Bedo era su nombre a una nariz pegado, yo a veces veo como un hombre a un bigote pegado y me da odio, porque debería poder identificarme por algo un poco más interesante que un bigote. Mi mayor rebeldía. No sé, la palabra rebeldía me suena como a crisis adolescente. No sé si pienso algo de lo que hago en términos de rebeldía. En todo caso, lo parecido a eso que quizás tenga es placer de haberme armado una vida en la que me dedico a lo que me gusta, hago lo que me gusta, y no dejo que dentro de lo posible nada interfiera con eso. Si eso se puede pensar como rebeldía, me parece que es una pavada. Yo creo que eso debería poder ser pensado como la búsqueda más normalita. Lo que pasa es que tanta gente se resigna a no vivir como quiere, que cuando algunos no lo hacemos parece que eso fuera una manera de la rebeldía. Últimamente, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos cómo definir muchas cosas, entre ellas la posición política de cada uno. Yo podría, yo digo, yo siempre he dicho que soy de izquierda, pero detestaría que eso me hiciera confundir con, no sé, un kirchnerista o un socialdemócrata. No soy ninguna de esas cosas. Creo fuertemente que la forma de organización social y política en la que vivimos es una catástrofe y que hay que cambiarla y que vamos a cambiarla, y que no sabemos bien cómo ni en qué exacta dirección, y que eso es un proceso que se va haciendo con el tiempo, y que probablemente dure mucho más que yo, pero que es el proceso en el que me interesa inscribirme de alguna manera. Hace muchos años yo hacía un programa de radio con un amigo que se llamaba Sueños de la Noche de Belgrano, Belgrano era la emisora donde ese programa sucedía, y uno de nuestros separadores, no sé cómo se llama acá, uno de nuestros pequeños gags sonoros, empezaba diciendo Sueños de la Noche de Belgrano es un programa comprometido, y sonaba, ¿cómo es la marcha nupcial? Se rompía todo, había un silencio, decía Sueños de la Noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie, a mí me parece que yo prefiero ser alguien que no se casa con nadie que ser alguien comprometido, la idea de compromiso fue muchas veces entendida como sumisión a la línea del partido o a las directivas de vaya a saber qué jefe, en ese sentido la palabra comprometido me incomoda. No sé, supongo que mi idea de felicidad perfecta, felicidad perfecta me parece un poco mucho, momento perfecto, momento de felicidad o algo así, cambia según las épocas, los periodos. Ahora, ahora, curiosamente, es pasarme un buen día tranquilo en casa, en mi casa de Madrid, escribiendo, cocinando, mirando alguna película, y pasando durmiendo con mi novia, o sin dormir. Pero también puede ser, no sé, llegar a ese campamento de pastores nómadas a donde llegué hace unos pocos meses en Malí y recuperar esa adrenalina de decir, bueno, ¿y cómo lo cuento? Entre los numerosos talentos que me gustaría tener, sin duda el que más me gustaría tener es el de tocar bien un instrumento, seguramente el piano, si pudiera elegir, o el saxo tenor, que es el que intenté tocar y me defendía, pero bastante mal, siempre he terminado derrotado. Me habría encantado poder hacer un buen músico. El defecto que más me disgusta, seguramente la necedad, en el sentido de alguien que no consigue entender algo, alguien a quien le estás explicando algo y no lo capta, o se obstina en una tontería, eso lo soporto muy mal. ¿Un color para vestirme? Si te digo verde, ¿me creerías? ¿Un color para vestirme? Si te digo verde, ¿me creerías? Si te digo verde, ¿me creerías? Si te digo verde, ¿me creerías?